Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy les traigo un capítulo de videojuegos latinoamericanos un poco más sencillito, por decirlo así. Este es un videojuego argentino que por casualidad me topé mientras estaba haciendo scroll en Twitter y este es un chico que ya al parecer, no sé que está estudiando en su universidad, pero asumo que tiene que ver algo con desarrollo de videojuegos. Entonces, ya ha ganado cierta experiencia y pues estaba compartiendo este videojuego que al parecer es para un proyecto de su universidad y lo compartió en Twitter. Realmente me llama mucho la atención porque si algo hay que destacar es que en la sección de videojuegos colombianos y sección de videojuegos latinoamericanos muchos de los juegos con los que comenzamos a transmitir o a compartir aquí en el canal eran juegos de jams o eran juegos de... y que todavía se siguen mostrando juegos de jams, incluso a veces cuando está la... hemos transmitido dos veces por ejemplo los juegos de la Women Game Jam, ¿sí? hemos compartido algunos también, por supuesto que sí, entonces pues no sé, me llamó la atención este, lo voy a agregar a los videojuegos latinoamericanos, claro que sí porque me pareció gracioso, me pareció bonito y atractivo. Antes de comenzar, pues leemos la descripción del juego, que está en itch.io, por supuesto gratuito y dice aquí Se llama Alagua Foca Lanza las focas para que se den un chapuzón, eres un carpincho con una palangana Estoy confundido con los dos términos, carpincho y palangana Carpincho es el animal y la palangana es qué, la cestica que tiene en la cabeza ¿Tu misión? Rescatar esas focas tirándolas al agua ¿Cómo? Te toca descubrirlo Una experiencia helada de 15 a 20 minutos supera 10 niveles de pozos hechos a mano usando tu palangana Bonus, incluye un movimiento secreto que dejará a las focas confundidas ¿Lo descubrirás? Hecho por Argentino Paz en Construct 2 para una final de la uni Argentino Paz, creo que aparece en Twitter, es como Limo Jueguitos O Limo... Algo así Limo Juegos, Limo Jueguitos Por limitaciones de Construct, la versión web usará una fuente de texto default en tu navegador Si el juego es tan genial que puedes elegir vos la fuente que usa Experiencia personalizada asegurada Yo vi las imágenes y dije, voy a jugarlo Vamos a jugarlo Y eso vamos a hacer Tutorial Sencillo Perfecto Solo te muestra que oprime hacia abajo Para agarrar las foquitas Es lo que yo entiendo Aunque es muy raro que se utilice como indicaciones El color como café o negro No sé qué color es ese como café o negro Para un tutorial visual Por lo general incluso el azul es el que se usa para dar a entender Oprime este y lo otro se muestra en otro color Negro, blanco, transparente Sin embargo no sé por qué no se puede mover mi personaje No sé por qué Ahorita sí se podía O será que voy a darle click No, nada Ah sí, ya, ya, ya Ah, con arriba salto Y Y Con ese mismo la tiro Ojo Logrado, ¿no? Ahora Paso uno O no sé si es el nivel Aprendiendo a lanzar Me da a entender que si yo ¡Ay! ¡Cuepucha! Me maté O sea, si oprimo adelante Más abajo La lanzo con fuerza Lo que hace que las dos se vayan al agua Es una mecánica interesante Yo creo que es una mecánica pronto ya existente en algún otro juego Pero Pero Me parece muy fresca O sea, es decir, no tan explorada O por lo menos no de este modo Entonces, por ejemplo No es como que tires las focas y ya Tienes que utilizar las mismas focas para empujar otras focas ¡Ay, no! La embarré Me toca lanzarme al agua A ver, venga, señor Carpincho Ah, mira Y ahora sí voy por la otra Dice que hay un movimiento secreto Que las deja confundidas ¿Será ese? No, no creo Ah, girarlas y volverlas a atrapar, por ejemplo Uy, acá al lado ¿Esto cómo? No Uy, ¿esto cómo? Esperen, esperen Está muy lejos las dos focas ¿Será que si yo golpeo esta con esta se devuelve? No Yo creo que más bien Sí, esa se devuelve Pero mire, me maté yo ¡No! Adiós, mundo cruel Eso A ver, ¿cómo es? ¡Ay, Dios mío! Casi me caigo Siempre siento que los controles son complejos ¿Por el hecho de que? No, 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 no Tengo que agarrar un poquito más de potencia Como caer un poquito más acá Dios, mundo cruel Esperen ¡No! Pero ahorita sí pude ¿Por qué? Bueno, creo que está aquí matándome Pero A ver Ahí, ahí es Listo Peque ¡Ay, miren! ¿Será este el movimiento que las deja confundidas? Esperen ¿Yo puedo saltar sobre ellas? ¿Y eso me da más potencia o algo? Increíble Pero increíble Pero no creo que sí sea el movimiento que las deja confundidas Porque no No la veo atontada ¡Eso! Le pegó a la otra re duro Trampolines Ah, trampolines es usar las mismas Las mismas foquitas Como impulso ¿Sí ven? Pues ahí ya me toca es Con mucho cuidado Agarrar esta Y lanzarla ¡Ups! Vamos por esto Creo que todavía hay salvación ¡Ay! ¡No me quieras! ¡Ay! ¡Eso! Listo Ya Y esta pues ¡Fui! Listo Facilito Eh... Congelado ¡Wow! A ver ¿Por qué me sale esa Esta abajo? A ver ¿Qué significa? ¿Que esto se puede caer? No entiendo No ¿Me muestras como un símbolo De una ballena? No De una foca ¿Pero por qué me lo muestras Hacia abajo? ¡Wow! ¿Qué fue lo que hice? Salté y después la agarré ¡Qué movimiento tan interesante! Incluso quedó con los ojitos Todos chistosos Pero No entiendo el punto de ese ¡Ah! O sea Yo no puedo saltar acá Lo que me está indicando Es que la usé como trampolín ¡Ah! Ya entendí Listo Listo Oiga 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 Si el movimiento La deja confundida Si ven que ahorita Los ojitos Los tiene normales Pero cuando yo le salté Y la agarré en el aire Miren Miren así Listo Listo Y ahora su mercesita ¡Ah! ¡Ah! No mentira Si Si Pod Sí, si Podría ¿Cómo lo hago? Pues a ver Aprovechamos que esto se desliza Soltamos Que se vuelva Que se vuelva Briega ¡No! Salto encima Eso Vamos No, espere No lo suelté ¿Por qué no lo suelté? ¡Ah! No sé por qué no lo solté Creo que fue Porque lo atrapé En el aire Uy ¿Cómo fue ese amague? ¿Cómo fue eso? O sea No lo dejé de soltar ¡Ah! No Así no paga Eso Venga ¡No! ¡Ay! ¡No se vaya a matar! ¡No! ¡No! No Miren Ahorita que me salió Era la primera ¿Y tiene que pasarme esto a mí? ¿Y tiene que pasarme esto a mí? ¿Eso? Muy bien Muy bien Recuerden La idea es que no ¡Ahí! ¡Ay! ¡No! ¿Por qué de ahorita la primera me salió y no tenía que haber caído? Pero por tonto Pero por confiarme ¡No! ¡No! Tiene una música toda relajante Está muy bueno realmente Incluso con esas mecánica Incluso con esas mecánicas tan sencillas No sé si de pronto como juego de móvil ¡Ah! Como juego de móvil sería también fácil ¿No? ¿O sería más difícil? ¿Qué piensan ustedes? ¿Me mato otra vez aquí? ¡Claro que sí! ¡Eso! ¡Adiós! ¡Ahora sí! ¡Gané! Una cosa Estos Los carpinchos ¿Son los mismos capibaras? Porque acá en Colombia O sea La forma En como se ve el animalito Ahí en el En el La representación Se parece a un capibara Mmm Aquí como es A ver No me digan que este hielo se rompe Porque sale el símbolo de admiración No tengo muy claro Lo que puedo hacer aquí ¡Ah! No puedo saltar después de ahí ¡Uy! Algo me está haciendo pensar en qué No sé Miren es esto Tengo que usar uno de impulso para el otro Pero no 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 puedo así He lanzado diferentes gritos de diferentes tipos Y Me da mucha risa Porque es que realmente le sale a uno todo No Perdí ahí la Adiós Me lo puedo Me embarré Me embarré Desde el principio Oiga pero esperen ¿Y desde aquí no debería lanzar uno? ¡Ay sí! Desde aquí Debo lanzar primero el primero Y desde aquí es que voy a lanzar el otro Y es que está la parte más difícil ¡Ya listo! ¡Uy! Respiré tranquilo Danza de las focas ¡Uy! Esta vaina como es ¡Ah! Ya me las pillé Lanzo esta grande que está a mi lado Que se elice por las otras Y empuje a todas Como si fuera una pelota de De pong O de O de pinball Miren Ah pero tengo que lanzarla Con ganas No Ya ahí morí Me lancé con Toy Foca ¿Pero por qué no se lanza? ¿Por qué se frena? ¡No! ¡No! Está difícil Está difícil este nivel Eso Eso es lo que quiero Vaya Tranquila ¡No! ¿Y las otras? No La idea era que rebotara Y se volviera Y golpeara la otra Y después se volviera Y golpeara la otra ¿No? Entonces estoy dudando De esto No No Pero ahí me maté Ay no Necesito que de alguna forma ¡No! ¡No! ¡Pero me maté! No tiene sentido Si me mato Porfa 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 Rebote Rebote Eso es lo que quiero Eso es lo que quería Lo logramos Ahora Escalerita Creo que la palabra lo dice Escalerita Mira ¿No? ¡No! No 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 ¡Uy! ¡Ahí! ¡No! Me embarré ¡No! No, la lanza muy... A ver... Pero así la lanza también muy bajito ¡Eso! Solo tenía que hacerme el borde ¡No! ¡Ah! La lancé demasiado duro Y es que necesito de las dos para pasar al otro lado ¡No! ¡Joder madre! Sí, es que se lanza con mucha potencia Así, así, eso es lo que quiero ¡Listo! Así con esto ya puedo saltar Y ahora tengo... ¡Listo! Y ahora tengo... ¡Listo! Tengo que recoger esta Y... Recoger impulso ¡Ay! No puede ser ¡No! ¡Uy! 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 ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Se fue! Por un poquito de impulso ¡No! ¡Soy! ¡No! ¡Esscreen? Yo creo que más que todo Toca es con impulso Eso Wow Que genial combo Bueno yo creo que en verdad ese era el objetivo Último nivel 10 Hielo No entiendo ¿Cómo supone que funciona Este? Ah no mentira no está tan Complino mentira si esta vaina Está complicada que pretenden Dios mío Esco eso es bueno saberlo si uno la lanza ya será que si yo si yo la lanzo puedo usarla para no puedo usarla para para poder saltar pero la voy a perder en el momento en que salte eso si, tenganlo por seguro no, pero la embarro y la embarro ya a ver primero intentemos zumbar esta no se me fue, se me fue, se me fue no no la embarre ahora si peor porque como voy a rebotar en el otro lado si no tengo que lanzar a la otra ay no la embarre la mega embarre adios mundo cruel no no, pero porque no me permite porque no me permite saltar tanto no, de nada me sirve porque a la final no es que salte tanto no, miren no, no alcanza de todas formas no alcanzaría a llegar allá ah, miren miren, miren por fin se quedó quieta pero no alcanzo no alcanzo a llegar allá arriba cómo entonces pueda lograr las otras no, no tiene sentido ah, pero si saltando en una de estas puede empujar una de estas no, y la altota de allá qué en qué momento la lograría oigan está difícil este nivel no no, es que no tiene sentido no, no le da suficientemente altura no, no, no pero qué ahí quedó también y vuelvo a lo mismo no tiene sentido porque esto no me va a permitir saltar lo suficiente no, es que salto pero no no como para llegar tan lejos o a ver qué movimientos debería ser combinados o en secuencia para que se dé ese efecto de salto alto no, pero no es que se dé tan alto como podríamos hacer esto diferente no, miren en vez que uno uno puede agarrarla y no salta lo suficientemente alto no se vaya ahí aquí lo que voy a hacer lo que voy a hacer es con esta saltar sobre esa y lanzarle a la otra es lo único que se me ocurre en este momento o sea esperar a que esta venga rebotar y lanzar la otra ¿me entienden? no pero por qué le salto encima la idea es que o sea sí hay que saltarle encima pero pisarlo para que rebote yo pueda lanzarla esta hacia arriba esa vaña ay huepuchis bueno creo que estoy teniendo ya idea de lo que voy a hacer ahora la idea es saltar al otro hielo y desde ese hielo coger esa otra foquita y lanzarla al otro pero esa parte es la más complicada pienso yo porque tengo que lanzar la foquita para yo saltar sobre ella ya ya tenemos claro lo que debemos hacer ahí ahora porque no la suelta porque no suelta la foca ya ya ¡Suscríbete! Eso era lo que yo tenía que hacer Y ahora Esto era lo otro que quería hacer Y ahora Con esta Tumbo esta, ¿cierto? Que es lo lógico Y adiós foquitas ¡Lárgate! ¡Lárgate! Y tu foca última ¡Lárgate! Gracias, gracias Gracias mi gente bella Excelente Un buen juego Realmente te mantiene entretenido Unos puzzles que te ponen un poquito A ir Pensando estrategias A medidas que entiendes que Son cuatro Entre comillas cuatro movimientos básicos Adelante, atrás El salto Y el soltar la foca Juega con esos cuatro Movimientos Para sacar La estrategia clara De cómo vas a mover O cómo vas a hacer Que todas las focas A la final Terminen en el agua Muy bueno Realmente muy bueno Te pone a trabajar Un poquito también El cerebro Entonces Muchas gracias amigos Por haberme acompañado No olviden darle like Comentar Suscribirse Nos vemos en el próximo videojuego Latinoamericano Bye bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!